¿Qué tal mi gente? Muy bien de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal Esta vez de cómo hacer Shake en Alive Motion Es un tutorial que me han estado pidiendo bastante El segundo tutorial que me pidieron bastante en la encuesta que yo hice Y bueno, sin nada más que decir, comenzamos con el tutorial Y bueno, pues ya comenzamos teniendo nuestra imagen o video que le vamos a querer poner el Shake Como por ejemplo, aquí ya traigo a mi gatito Esto es por ejemplo Y le damos un clic, nos vamos a efectos, añadir efecto Aquí nos vamos a distorsión Y buscamos el efecto de baldosas, configuración estándar Y aquí le activamos la opción de reflejar Nos vamos otra vez a efectos Y ahora buscamos en color y luz, exposición, gamma Lo agregamos En exposición se lo agregamos, no, agregamos un keyframe al inicio Y se lo usamos con una exposición a 1 Y al final con exposición a 0 Ese keyframe va al final, recuerden, lo arrastran Y agregamos la siguiente curva Ahora nos vamos otra vez a efectos, añadir efectos Y nos vamos a la opción de mover y transformar Y buscamos el efecto de que dice oscilar Lo agregamos con una exposición estándar En ángulo se lo vamos a subir a 90 En frecuencia se lo vamos a bajar a 1 Y en magnitud se lo vamos a subir a 150 O 200 Ahí está su gusto Bueno, yo aquí se lo puse a 170 Agregamos keyframe al inicio Y otro keyframe al final Pero ya sin magnitud Y agregamos la siguiente curva, ok Ahora, aquí un suscriptor me había preguntado ¿Cómo lo hacemos para que tenga más shake, más rebote? Y nada más le subimos la magnitud, ok Aquí se lo subimos a 400 Para que vean la diferencia ¿Ven? Se ve con más shake, más intensidad Pero ustedes, ahora sí que a su gusto Si les gusta más, pues nada más súbanle la magnitud, ok Aquí yo se lo voy a regresar a 1.70 Y bueno, ya Recuerden que lleve de llevar curva, ok Y bueno, el siguiente efecto va a ser Igual en el mismo apartado, mover y transformar Y va a ser desplazamiento aleatorio Configuración estándar Un clic, en magnitud se lo subimos a 80 Y agregamos un keyframe Que está el inicio Y 10 fotogramas después Aquí le hacemos un poquito de zoom Y ahí en el segundo 10, fotograma a 10 Agregamos otro, magnitud a 0 Y curva, ok Ahora, en evolución Se lo subimos a 65 nada más 0.65 En semilla a 1.75 O 1.70 Ahí a su gusto Si lo quieren más Con más intensidad Y ahora En dispersión Le subimos a 50 o 100 Ahí a su gusto también 100, por ejemplo aquí Curva, este keyframe Al inicio, keyframe al final Pero ya ese keyframe al final Sin nada de dispersión Y agregamos esta curva, ok Y como ven Ya quedaría Aquí le bajó la intensidad Porque se ve muy muy brusco Bueno aquí se lo bajó En distel Dispersión a 50 Perdón Dispersión a 20 Y ya no O sea Es como ustedes quieran Si lo quieren más brusco Pues nada más suave Le da dispersión Pero ojo Tienen que tener un keyframe Al final Pero que sea de 0 Que vaya bajando 50 a 0, ok Y con curva Y bueno ya Por último efecto Le vamos a desenfocar Y buscamos el efecto Desenfoque de movimiento Y listo Ya estaría Completado el shake Ok Nada más quedaría Exportar Pero bueno Espero les haya ayudado En algo este tutorial Recuerden que me pueden comentar Que otro tutorial Quieren que yo les traiga Para yo después Hacer Este Hacer encuestas Para que ustedes Elijan El siguiente tutorial Ok Bueno Sin nada más que decir Nos vemos En un próximo tutorial Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!